vamos a ir al menú que son las tres redes horizontales vamos a entrar a ajustes seguimos con privacidad y seguridad bajamos todo hasta eliminar mi cuenta si estoy fuera tocamos ahí con esta opción dentro de un mes si no modificamos esto pues la cuenta se eliminará definitivamente y bueno pues es un poco flexible puesto que si nos arrepentimos en un mes que a veces nos da calentones podemos abortar esta acción le damos a guardar bueno ese sería el primer método hay otro que elimina sin tener que esperar el mes vamos a google y buscamos telegram de ley está con entramos introducimos el número de teléfono le damos a next volvemos a telegram buscamos telegram habremos recibido un código lo copiamos vamos a la página web donde estábamos pegamos ese código le damos al botón azul seleccionamos por la cuenta que la segunda opción le damos al botón azul de late make account confirmamos dándole al botón rojo ahora ya tenemos la notificación de que nuestra cuenta de telegram ha sido eliminada satisfactoriamente muchísimas gracias por la visita